La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 24 de julio del 2023, memoria libre de San Charbel o Sarbelio, Macluf, presbítero, común de santos pastores, tomado del salterio correspondiente al lunes de la cuarta semana. San Charbel nació en Vica Cafra, Líbano, el año 1828. Ingresó en el monasterio de los Maronitas de Líbano, donde recibió el nombre de Charbel y llegó a ser sacerdote. Deseoso de una soledad radical y de una perfección más elevada, dejó el senovio de Anaías para marchar al desierto, donde sirvió a Dios con gran austeridad de vida, continuos ayunos y plegarias. Piadosamente durmió en el Señor el 24 de diciembre del año 1898. San Charbel Ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrate en su presencia con víctores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Puerta de Dios en el redil humano. Fue Cristo el buen Pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la Cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos. Nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único Pastor siervos amados. La Cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor, que nos es dada. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Aleluya! Antífona del Salmo 72, primera estrofa. ¡Qué bueno es Dios para el justo! El Señor para los limpios de corazón. Pero yo, por poco, doy un mal paso. Casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y orondos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les resuma la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo se vuelve a ellos, y se bebe sus palabras. Ellos dicen, ¿es que Dios lo va a saber? ¿Se va a enterar el Altísimo? Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel, para los justos! ¡Aleluya! Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Antífona del Salmo 72, segunda estrofa. Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón, y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día, y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios, y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror, y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecias sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Aleluya. Antífona del Salmo 72, tercera estrofa. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios, mi lote perpetuo. Sí, los que se alejan de ti se pierden. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y contar todas tus acciones en las puertas de Sion. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Aleluya. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Más que miel en la boca. Primera lectura del segundo libro del profeta Samuel, capítulos 18 y 19. Muerte de Absalón y duelo de David. En aquellos días, el ejército salió al campo al encuentro de Israel, y se trabó la batalla en el bosque de Efraín. Allí fue derrotado el ejército de Israel por los hombres de David. Aquel día hubo allí una gran mortandad, veinte mil bajas. El combate se extendió por el entorno del territorio, y el bosque devoró aquel día más hombres que la espada. Absalón se encontró frente a los hombres de David. Montaba un mulo, y al pasar el mulo bajo el ramaje de una gran encina, la cabeza se enganchó en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba siguió adelante. Alguien lo vio y avisó a Joab. He visto a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al que le informaba, Si lo has visto, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo te habría dado más de cien gramos de plata y un cinturón. Aquel hombre contestó a Joab, aunque recibiera en mi mano más de once kilos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, pues el rey te dictó a ti, a Abisai y a Itai, a nuestros propios oídos esta orden. Guardadme al muchacho a Absalón. Si yo hubiera obrado mal contra él, nada permanecería oculto al rey. Incluso tú te habrías puesto contra mí. Joab replicó, No quiero quedarme aquí esperando ante ti. Y cogiendo tres benablos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba aún vivo colgado de la encina. Lo rodearon diez criados, escuderos de Joab, que hirieron a Absalón y le dieron muerte. Joab tocó el cuerno y retuvo al ejército, que dejó de perseguir a Israel. Cogieron a Absalón, lo arrojaron a una gran olla en el bosque y apilaron encima un montón enorme de piedras. Y todo Israel huyó, cada cual a su tienda. David estaba sentado entre las dos puertas. El vigía subió a la terraza del portón sobre la muralla. Alzó los ojos y vio que un hombre venía corriendo en solitario. El vigía gritó para anunciárselo al rey. El rey dijo, Si es uno solo, trae buenas noticias en su boca. Se iba acercando cuando el vigía divisó otro hombre corriendo. Y gritó al portero, Veo otro hombre corriendo solo. El rey dijo, También este es portador de buenas noticias. El vigía siguió diciendo, Ya distingo al primero y por el modo de correr es Ajimás, hijo de Sadoc. El rey dijo, Este hombre es un hombre bueno y viene con buenas noticias. Ajimás dijo en alta voz al rey, Paz. Y se postró ante el rey rostro en tierra. Después exclamó, Bendito sea el señor tu Dios que ha acabado con los hombres que habían levantado su mano contra el rey mi señor. El rey preguntó, ¿Está bien el muchacho Absalón? Ajimás respondió, Vio un tumulto grande cuando Joab envió a un siervo del rey y a tu siervo, pero no supe qué era. El rey dijo, Retírate y quédate allí. Se retiró y se quedó allí. Cuando llegó el Cusita, dijo, Reciba una buena noticia el rey mi señor. El señor te ha hecho justicia hoy, librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti. El rey preguntó, ¿Se encuentra bien el muchacho Absalón? El Cusita respondió, Que a los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se han levantado contra ti para hacerte mal, les ocurra como al muchacho. Entonces el rey se estremeció, subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir, Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quien me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab. El rey llora y hace duelo por Absalón. Así la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo al oír decir que el rey estaba penado por su hijo. El ejército entró aquel día escondidas en la ciudad, como se esconde el ejército avergonzado que ha huido de la batalla. El rey se había cubierto el rostro gritando con voz fuerte, Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría, pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad, el primero en traicionarme. El rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar, decía entre sollozos, Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad, el primero en traicionarme. Lectura patrística de San Ammonas Eremita Epístola número 12 Los que están cerca de Dios han sido constituidos médicos de las almas. Amadísimos en el Señor, sabéis que tras la desobediencia del mandato divino, el alma no puede conocer a Dios, a no ser que sea parte de los hombres y de todos los afanes. Entonces, verá con cuánta energía le hace frente su adversario. Pero una vez visto el adversario que lucha con él y vencido el que a veces choca contra él, Dios habita en el alma y de la tristeza pasa al gozo y al júbilo. Pero si es vencida en la batalla, le sobreviene la tristeza, la tibieza unida a muchas otras cosas y las molestias de todo tipo. Por ello, los padres vivían en el desierto de manera solitaria, como Elías, el tesvita y Juan. No penséis que estos fueron justos entre los hombres por el hecho de que entre ellos pusieron en práctica la justicia, sino porque estuvieron en gran silencio y por ello recibieron las virtudes de Dios hasta el punto de habitar en ellos. Solo entonces Dios los envió entre los hombres después de haber conseguido todas las virtudes para ser dispensadores de Dios y curar las enfermedades de aquellos. Eran, en efecto, médicos de almas que podían curar la enfermedad de éstas. Por eso, arrancados del silencio fueron enviados a los hombres, pero solo fueron enviados cuando habían sido sanadas todas sus enfermedades. No es posible que un alma sea enviada para edificar a los hombres mientras tenga algunas imperfecciones. Quienes salen antes de haber conseguido la perfección van por decisión propia, no por voluntad de Dios. A propósito de éstos, dice Dios vituperándolos, yo no los envié, pero ellos corrían. Como no pueden guardar su propia alma, mucho menos pueden edificar las almas de los demás. Quienes son enviados por Dios no se alejan voluntariamente del silencio. Saben que adquirieron la virtud divina en el silencio, pero como no son desobedientes al Creador, salen para edificar espiritualmente, imitando al mismo Dios, tal como el Padre envió desde el cielo a su Hijo verdadero para sanar todas las enfermedades y debilidades de los hombres. Está escrito, Él soportó nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades. Por eso, todos los santos que han ido hasta los hombres para sanarlos, imitan al Creador en todas las cosas para hacerse dignos, al menos, de la adopción de hijos de Dios y vivir también por los siglos de los siglos con el Padre y el Hijo. Amarísimos, os he mostrado la virtud del silencio, cómo lo sana todo y cómo es agradable a Dios. Por ello, os he escrito para que os mostréis fuertes en el asunto al que os dedicáis y sepáis que todos los santos progresaron por el poder del silencio. Habitó en ellos la virtud divina, les enseñó los misterios celestes y con su gracia destruyeron la vetustés de este mundo. El que os ha escrito esto llegó a esta altura por el poder del silencio. Pero en estos tiempos, hay muchos anacoretas que no son capaces de perseverar en el silencio porque son incapaces de vencer su propia voluntad. Por ello, viven asiduamente entre los hombres, incapaces de despreciarse a sí mismos, de rehuir las costumbres del mundo y de esforzarse en el combate. No son considerados dignos de la suavidad divina ni de que en ellos habite la virtud divina. Cuando aparece ante ellos la virtud, los encuentra buscando consuelo en el tabernáculo de este mundo y en las pasiones del alma y del cuerpo y por tanto, no puede descender sobre ellos. Más aún, el amor al dinero, la vanagloria de los hombres, todas las enfermedades del alma y los afanes impiden que la virtud divina descienda sobre ellos. Pero vosotros os mostráis fuertes en el asunto al que os dedicáis. Quienes se alejan del silencio no pueden superar sus propias pasiones ni pueden luchar contra su adversario porque son esclavos de sus pasiones. Pero vosotros vencéis también las pasiones y ojalá la virtud divina esté con vosotros. Todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Oremos. Oh Dios que llamaste a San Charbel Presbítero al singular combate del desierto y le enriqueciste de todo género de piedad, te rogamos que habiendo imitando la pasión del Señor merezcamos participar de su reino por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por ver el video.